haciendo bien las cosas la Pantera Azul y en primera división le va a pegar Jorge Mora Mora que le pega, cuidado, pasó la pelota, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Gol de Alebrijes, gol de Jorge, gol de Mora ¡Le pegó de larga distancia! ¡De esos balones complicados por el portero que se termina amarrando! que termina votando en el área y para adentro jorge mora abre el marcador jorge mora de licras negras quiero ver si no se le reconoce la desvían golpeo siempre ha tenido no el 34 yo creo que era que ha tirado que no interviene pero si es gol de bora nadie le pega